Hemos recibido esta sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en relación con un solar ocupado en la calle Soldado Español, ocupado por el Ayuntamiento en el año 93 bajo un gobierno del Partido Popular. La sentencia estima parcialmente el recurso interpuesto por la mercantil promotora inmobiliaria Paseo Nuevo SL y fija un justi precio en la cantidad de 1.082.035 euros con 15 céntimos más el 5% del premio de afección y más intereses. Lo que el Ayuntamiento va a tener que abonar está en torno a los 700 y pico mil euros. Parece que está en torno, aunque todavía necesitamos que haga una valoración urbanismo. La propiedad adquirió el solar para luego pedir la expropiación al Ayuntamiento y demandarle con afán especulador. No hay que olvidarlo. Y que la propiedad lo que pedía eran 7.650.000 euros. La Comisión Territorial de Valoración de Segovia fijó en el año 2009 el justi precio en 190.766 euros. La empresa recurrió y la Comisión Territorial de Valoración con sede en Burgos, es decir, la regional, lo elevó hasta 548.754 euros. Esta es la cantidad que ya ha abonado el Ayuntamiento de Segovia. Por fin hemos recibido el comunicado de cesión de la Avenida de la Constitución por parte de la Junta de Castilla y León. Nosotros ya tenemos el proyecto que muy pronto va a ser presentado a los ciudadanos, a los vecinos y a los comerciantes de la zona, como hacemos siempre, para contar con su opinión antes de avanzar. Y lo que hemos previsto es una primera inversión en este año de 800.000 euros para trabajar sobre la calzada y también sobre las redes de saneamiento y abastecimiento. De ese presupuesto de 800.000 euros, 200.000 son la aportación de la Junta, la que, como sabéis, está obligada a hacer por ley y que ha tenido a bien pagarnos a plazos. Lo que resulta, creo que me voy a ahorrar los adjetivos, pero el hecho de aportar en un presupuesto de un millón y medio de euros que va destinado a reparar lo que ellos han abandonado durante más de 30 años, aportar exclusivamente lo que la ley les obliga a aportar y, además, fragmentarlo en dos plazos, 200 y 145.000, al año siguiente, pues me parece que, bueno, que podría dar juego a muchos adjetivos que me reservo. Y vamos a ir a Casación. Lo vamos a llevar al Tribunal Supremo a Casación. Me acuerdo que pedían 21 millones y pico la propiedad, sobre la parcela de San Lorenzo, pedían 21 millones y pico. Y la comisión de valoración la valoró en, me parece que hemos pagado un millón 700.000, que esos están abonados. Es decir, de esa sentencia ya está abonado un millón 700.000. Y ahora el Tribunal estima parcialmente los argumentos de la otra parte y ha determinado cinco millones y pico mil euros. Es decir, el Ayuntamiento tendría que abonar, si en Casación se mantiene el Tribunal así y no nos da la razón al Ayuntamiento, abonar unos cuatro millones de euros. Pero hay que decir, para tranquilidad de los ciudadanos, que las arcas municipales están saneadas.